Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un ajuste de cuentas, ¿vale? Sucedió algo bastante interesante con respecto al witchery, que me da un poquito de vergüenza darme cuenta de que estuve haciendo las cosas mal durante un muy largo tiempo y la infusión de la escoba y las otras infusiones tal vez hayan salido bien, ¿saben? Porque aquí cayó agua y yo corrí este círculo uno hacia el costado y aquí había una entidad que no sé qué era, pero pasé y le pegué un espadazo o algo y ahora funcionan los ritos. Estoy hace un rato muy, muy largo tratando de ver cuál es el problema con los mods y la verdad estoy entre el llanto y la alegría. La alegría porque ya se pueden hacer infusiones. Estoy tan alegre que estoy llorando, imagínense ustedes, por todas las horas que me pasé, viendo si esto funcionaba. Vine porque hice dos de estos que se llaman Fantasma de la Luz, que se tiene otro nombre, que se hace con poción de invisibilidad y con poción de cuerpo ignífugo. Y si lanzamos ahora supuestamente esto al suelo y le damos clic derecho, se consume y al fin estoy imbuido en magia. Y la voy a resolver la cagada que me mandé, en permiso que estoy en creativo porque estoy hace ratazo aquí. Consumí, aunque estén creativos no se preocupen porque aquí los puntos, incluso creo que si llego bien, aún se están restaurando, ¿ven? O sea que los puntos los gasta, así que no importa que estén creativos para esto. Voy a dejar las sopas en su lugar y quiero fijarme un par de cositas porque el círculo mediano grande que dejé ahí atrás está mal puesto, ¿saben? Voy a aprovechar y voy a hacer un montón de infusiones hoy que le van a tomar por saco a los de los goblins, que después lo haré, después lo haré, pero madre mía. Llegué y dije, aquí hay algo mal puesto y aquí hay algo. Y le pegué un espazo y ese algo hizo como que lo reventaron, ¿saben? Vale, esperen que pongo esto y esto aquí. Y tenemos la sopa de redstone, la que estoy haciendo fuera de cámara, la sopa de espíritu de otra parte, que se craftea con una persión de velocidad, una gota de suerte, dos ojos de enderman, una sopa de redstone y una lana de murciélago. Tenemos la sopa de redstone que se hace con una lengua de perro, redstone, gota de suerte, flor de vela, dona, una raíz de mandrágora y lana de murciélago. Después tenemos la fantasma de la luz, que se hace con un muñeco de protección del fuego, una sopa de redstone, una poción de invisibilidad, una de cuerpo unífico, antorcha y lengua de perro. Y por último un ingüento para volar, que es el que usamos para la escoba, supuestamente, aunque no funcionaba al principio. Vamos a dejar las dos chalcs en la parte de aquí abajo. Como ya tengo una, vamos a dejar este libro y me voy a llevar este. Y voy a empezar con las infusiones que tenía planeadas para hacer hoy. Que básicamente uno es... el de la piedra de la necromancia, la vamos a dejar para después. El de... vale, estoy buscando uno que era... esfera de cuarzo acá. Rito de infusión. Piedra para comunicarte con un aquelarre debe inspectuarse durante la noche. Una esfera de cuarzo obsidiana y aceite de la causalidad. Aceite de la causalidad... creo que es uno de estos, ¿no? Espíritu de redstone, la luz... Aceite de la causalidad, que se craftea... Uy, ¿qué? Este no se puede poner aquí. Que se craftea con una zanahoria dorada, una sopa de redstone, una poción de visión nocturna, un ojo de araña, una raíz de mandragora y un ojo de enderman. Me quedan pociones aquí, aquí y aquí, que tengo que hacer todas las de Minecraft. Ya saben, y me las voy gastando, no las estoy multiplicando y tengo que volver a hacer pociones fuera de cámara. Ahora, es más, aquí tengo una poción de regeneración que la voy a dejar en su lugar. Eh, así, constantemente. Últimamente estoy haciendo más pociones que jugando al Minecraft, pero bueno. Entonces, para este necesitamos... Que sea de noche, una esfera de cuarzo obsidiana y aceite de la causalidad. Esfera de cuarzo, obsidiana... Y había otro más que quiero hacer. Este, que se llama... Rito de infusión, infusión, una bola de cristal para ver el futuro de efectuarse durante la noche. Tiene lingote de oro y aceite de causalidad, vale. Entonces, obsidiana, lingote de oro y dos aceites de la causalidad. Dos aceites de la causalidad. Eh, me falta obsidiana y lingote de oro. Vale, eso nos va a dar dos cosas nuevas, dos objetos nuevos, supuestamente. Con uno me voy a poder, ya con magia, voy a poder comunicarme con un aquelarre... Un aquelarre de brujas es como una fortaleza de brujas. O puedo hacer mi propia fortaleza de brujas. O hablar con brujas. No lo sé. El tema es que, más o menos, tengo ubicadas... Eh... Brujas dentro del mapa. Lo que viene siendo en el minimapa. Así que no es tanto problema. Estoy buscando porque, eh... Obsidiana estoy casi seguro que tengo que tener. Eh... En algún lado. Supuestamente. Tengo que tener obsidiana. Ok. Me está diciendo que... Me encanta tener la barrita esa de magia al lado... A la parte derecha de mi jugador. Eh... Obsidiana, listo. Esto va aquí. Y... Una cosita más. Eh... Voy a multiplicar... Así de causalidad, aunque no tenga electrones. Porque se están multiplicando... Estas cosas que no sé hace cuánto que se están multiplicando. No sé cuándo las dejé a decir verdad. Tengo 30 lingotes de... Eh... Bueno. Menos mal, ¿no? Tendría que dejar la pepita. Eh... Supuestamente... Está subiendo la cantidad de electrones. Este... Este mod es una maravilla porque... Yo siempre lo mismo. Digo lo mismo. Es el antecedente del... Eh... Proyecti. Y ustedes saben que con el Proyecti... Me parece que es el mod. El mejor mod para... No hacer trampa quizás. Pero sí para... Que te ayude a resolver un montón de mods aparte. Eh... Dejamos que se genere y vamos hacia arriba. Eh... Para conseguir magia hay varias formas supuestamente. Eh... Por esto... Por esto de la magia vamos a poder hacer lo del rito del... Eh... Lo de la mano de bruja. Vamos a poder hacer... Eh... Un montón de cosas que necesitan supuestamente magia sobre uno mismo. Eh... Estoy fijándome... Que por cierto... Esto tiene que ser de noche. ¿Cuánto falta para que anochezca exactamente? Vale. Va a anochecer en unos... En unos minutitos. Estoy arrodillado en este momento. Lo que podría hacer... Mientras que pasa el tiempo es... Eh... Agarrar y dejar este bien. El de 3 está bien pero el de 5 está mal. Y el de 7 siempre lo dejé bien. ¿Por qué ocurrió esta confusión? No sé si ustedes se acuerdan... Que yo en un momento tiré agua desde la parte de arriba de mi casa. No me acuerdo para qué. Y... Eh... Se borró... Una parte del círculo mágico. Eh... No me di cuenta hasta el día de hoy. Files que ocurren... Una vez cada 5 días aquí. Eh... Necesito... Hoy voy a tratar de grabar varios episodios de seguido. Más que nada para poder traerles más contenido al canal. Ustedes saben que... Entre tutorial y tutorial... Es el... Es la serie que más tiempo lleva... Preparar esta... Por todos... Por todas las cosas más que nada que estoy teniendo que investigar sobre el mod. Las cosas que fallaban antes y siguen fallando ahora... Van a seguir fallando. Así que me imagino que... Que nada. Que voy a necesitar bastante tiempo para poder... Eh... Esto me está volviendo loco. Vale. Eh... Tenemos los aldeanos en la... En la casa. Sí. En... En la casa no. En el pueblo. Así que no hay tanto problema. Voy a sacar estas armaduras de aquí. Voy a ver si las pongo en pedestales. Así no brillan tanto. Es más... Me voy a llevar una... Voy a dejar la flecha. Esto lo voy a mover todo para acá. Esto lo voy a pasar acá abajo. Y esto lo voy a pasar aquí. Porque... El tema de que estén todas las cosas encantadas... Quiero ver cómo queda en la parte de abajo. Moviéndose constantemente dentro de la casa produce lag. ¿Saben? Y... ¿Ven? Ya con sacar una bajó un poco el lag. Me estaría interesando bastante que no haya. Voy a ver si esto aquí produce algún tipo de movimiento. Supuestamente no. Pero... Vale. O sea que estos objetos no producen movimiento cuando los pongo aquí. Voy a dejar el resto de la armadura aquí. Que tampoco me imagino que no producirá movimiento. Simplemente cambia... Cambia la dirección en la cual ven. Vale. 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 Ahí está. Y nada. Lo dejo ahí. Después lo multiplicaré. Y... Las cosas como son. Vale. Vamos a la parte de arriba. Tengo no sé cuánto de poder del altar a esa altura. Así que... No me preocupan las... Cuánto puedo llegar a tener. Voy a sacar las chals. De aquí. De noche ya debe de ser. Sí. Ya está oscureciendo. Así que... Voy a poder hacer el ritual. El primero es de tres. El segundo no tiene que tocar. Así que este está bien. Este no está bien. Vale. Cuatro, cinco. Dos, tres. Cuatro, cinco. Vale. Y ahora tengo que conectar este. Con... No. Este de aquí. Vale. Quitamos esta. Quitamos esta. Y quitamos esta. Vale. Y ahí quedó. Ahora. Aquí me imagino que ya se dará de noche. Así que voy a tirar esto, esto y una de estas. Va. Y voy a darle clic derecho. Supuestamente va a consumir las cosas. Vale. Y me dio esta cosita de aquí. Que ahora la vamos a probar. Porque no me acuerdo bien para qué servía. Y tenemos esto. Supuestamente sirve para ver el futuro. Y esto. Y ahora... Uy. No sé por qué esto vuelve a mí siempre. Clic derecho. Va a consumir. No sé si tenemos suficiente energía del altar. Siempre hay que quedarse dentro del círculo que nos dice en el libro. Y nos da esta pelota. Esta pelota. La verdad es bastante interesante. Porque... Supuestamente vamos a poder hablar con brujas con esto. Vamos a probarlo después. Ahora voy a ir a dormir. Voy a matar esto. Voy a ver cuánta energía del altar tenemos. Señor, por favor. Me deja continuar con el mod. Espero que la explosión no provoque. Podría provocar un desastre, pero no lo provocó. Tenemos... Gastó bastante energía del altar, ¿vale? Vámonos a la parte de abajo. Probamos los dos objetos nuevos que... La verdad, en esta... Tikishmikish, ¿eh? No sé cuánto llevo de episodio, pero... Hoy no importa si me paso, porque... Estoy bastante contento de haber podido lograr... Lo que logré. A ver. Clic derecho. La bola de cristal no puede obtener suficiente energía de un altar cercano. Vale. Necesita un altar. Voy a tener que hacer una microoficina. Ah, no. Si lo... Con solo pasarlo a la parte de abajo de mi casa es cierto que el pico lo perdí. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Ese pequeño momento en que... Todo el mundo de Minecraft pasa por enfrente de tus ojos. Tengo que hacerme una habitación en plan en condiciones, ¿eh? Hoy por ahí probamos lo de las brujas. Y nos fijamos si podemos hacer lo que tenemos que hacer, ¿eh? Vale. Vamos a la parte de abajo. Si hacemos el dormitorio, que ya viene siendo hora de tener dormitorio y de hacerme puertas distintas en la casa. Que es una de las cosas que voy dejando pasar con el tiempo y no cunde. No sé si supuestamente en este lugar de aquí podría ponerlo al lado de este tipo. Que nunca hizo nada de su vida. Miren, voy a ponerlo aquí arriba para que diga a la gente que cuando llegue... ¡Oh! Un dispensador. ¿Qué tendrá esto? Vale. Pues dispensar cosas y ponemos esto aquí. La Maos recolectará un alijo... ¿Oh? De carbón. Vale. La Maos recolectará un alijo de carbón. Vale. ¿Carbón? ¿Y qué es un alijo de carbón, macho? Bueno. Gracias. Supuestamente cuando se cumple una adivina... Mira, voy a agarrar... No sé qué es alijo. Alijo, ¿no? Alijo. ¿Carbón? Ah, no es del mod. En plan... Supongo que será un trozo de carbón, ¿no? A ver. Están cayendo rayos en la parte de afuera. No sé si está lloviendo. No, no está lloviendo. Simplemente que hay algo en mi mundo que dice que tienen que caer rayos. Voy a agarrar uno de carbón para así se cumple la profecía y me da otra, ¿saben? Vale. Tengo un alijo de carbón, supuestamente, ¿no? Que creo que es esto, no sé. Un carbón. Que no es la profecía más superimportante que he tenido, pero, ¿eh? Supuestamente esto había una forma de ver las casas de otros jugadores tipo cámara. Vale. La bola de cristal está inerte por el momento. Vale. La mano recolectará un alijo de carbón, mira. Pues recolectado, señorita. ¿Ahora qué? Me cago en la puta. Vale. Vamos a ir a ver brujas. Vale. Si nosotros le damos a la J, hay círculos como este que está aquí, que son para ir a buscar brujas. Podría ir a... No sé si este es como tal. Creo que sí. Que es... Vendría a ser el más cercano. Igual... Está cerca del área que crasea. Aquí hay otra, pero la que me interesa es esta de aquí. Voy a ir primero a esta, con riesgo que me crasee. En realidad hay tres a las que podría ir. Esta, esta y esta. Que esta no sé qué es. Hay muchos mobs en la parte de arriba de mi casa. Después, cuando termine el episodio me están dando muchísimas y cereberas garas de artorchar, ¿eh? Vale. Sí que tendré que volar a esta altura. Ahí es donde... Ahí había puesto en su momento unas cosas y aparecieron mobs y, bueno, pasaron cosas horribles. Voy a dirigirme. Tengo que ir supuestamente enfrente. Creo que tengo que escalar la montaña. Esto me provoca muy mala tirria. Ahora que podemos empezar con lo de los rituales, voy a empezar a llevarme rituales de casa. Voy a empezar a hacer cosas que teníamos que hacer desde un principio, vale. Con el mod. Solo que estaba tratando de hacer todo para... Para no tener que hacer... Por cierto... Ok. Ya sé más o menos... ¿Cómo irme a la dimensión de los sueños? Así que... En próximos episodios lo haré. Me parece que es aquí arriba. Donde tengo que ir. O menos que crasé. Che, ¿y esto? Aquí es donde empecé la serie. Vale. No, es que nunca me acordaba donde la empecé. Aquí fue donde me querían más de reventar los bichos. ¿Se acuerdan? Y yo dije... Ah, qué bonito. Y bueno. Ok, ¿qué? El tema. Supuestamente hay algo aquí arriba. Que yo no creo haberlo puesto porque nunca subí a una de estas montañas. Y... Miren. No debe de ser lo que estoy buscando. Pero me está dando curiosidad, ¿eh? Creo que va a ser uno de los episodios más interesantes después de tanto tiempo. Che, macho. Eh... Si puedo superar la roca va a ser interesante, ¿sabes? Ahí. Eso. 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 Más. 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 Eh, macho. Tengo que ir. Ahí va. Ahí va. Con suerte me voy a cargar lo que está ahí arriba. Vale. Vale. Eh, ya casi estoy. Doble salto. Aquí arriba supuestamente hay algo. No, justo al lado. No me iré a tierra por acá y me mataré, ¿no? Vale. Eh, aquí. Vale. Vale. No entiendo. Estoy supuestamente enfrente de algo. Ah. Eso de ahí. No. Esperen un momentito, ¿eh? ¿Qué? Vale. Si se va la ceguera. Ah. Que se generó mal algo, macho. Buscando algo que se generó terriblemente mal. Vale. Voy a ir en dirección así. Así. De frente, marcho. Un poquito para cosita. Ahí. Vamos para allá. Caminando por la cueva. Un vistazo me daré. Hey. Se nota que estoy feliz, ¿eh? Que ahora tengo... Estoy como encaminado en la vida. Nada. Seguir haciendo pociones. Eh. Que es la parte... Ay, la parte que más me gusta del mod. No. Bueno, en realidad, la parte de hacer pociones me está tocando tanto los pelendengues. Voy a tener que hacer todas fuera de cámara, pero uff. Uff. Porque es... Es... En Minecraft Vanilla sí es por ahí una de las cosas más fabulosas, pero... Le juro, por el que tengo, que en un pack de mods me quiero pegar un tiro en la puntaita, ¿saben? En la puntita. No. 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 Eh... La bola, ¿saben? No. No en el apuntito sin huevos, sino en la puntita que no te mate, que te duela. Eso me encantaba. Ah, hoy estaba escuchando algo interesante que quería compartirlo, aunque sea en un video. No importa si no ven el video, aunque si no lo ve nadie, es por lo menos para saber. Caution, viés qué cantidad de gente que hay aquí. Eh... Por lo menos para saber y que lo dejé de presentar en un video. Eh... Estaba con un amigo, fui a un bar. De esos... De esos que te vas con compañeros a tomarte unas copitas. Lo de siempre... Lo de siempre en mi canal, ¿saben? Fui con un amigo, eh... Con dos amigas. Una era la mejor amiga de la otra. Y, eh... Nos había llamado para que le demos un consejo medio marital porque está de novia hace dos años. Bueno. Se siente y dice que estaba discutiendo con el novio. Y en un momento se ve que el novio enojado le dice, pero basta, ponele Martina, ¿no? Y Martina es el nombre de la ex. Y le dice, ¿cómo me dijiste? Y se empezaron a pelear y el tipo no sabía dónde meterse. El caso que... Eh... Vale. Vale. Eh... ¿Por qué me haces perder el... Eh... Eh... Macho. Eh... No me interesas en lo absoluto. Aquí te doy, eh. ¿Por qué me haces perder? No me tienes ninguna habilidad en este arte. También... Eh... Tengo que hacer otra cosa. Supuestamente con esto hacía lo de la carlarre. O tengo que acumular, eh... Energía mágica. Mmm. Interesante. ¿Qué es eso de allá? El pueblo, ¿no? En plan... Ah, no. Esa era la cabaña que creo que antorché. No. Vale. O sea que antes de hacerlo de las brujas... Vale. Eh, eh. ¿Y estas cosas? Pues todo para mí. La bola de la M me interesa. Ahí está. Vale. Voy a darle la J a mi casa. A mi bosque y teletransportarse. Creo que necesito energía mágica para recolectar a cada una de las brujas. O tomarme una poción que ya sería... Bueno. Si yo les contase lo que hay que hacer. O hacer un rito de carga. Hacer un rito de carga. Que creo que igual lo podemos hacer. Que es para... Eh... Con la energía del altar. A ver si lo encuentro. Eh... Infunde una rama mística. Se efectúa durante la noche. Infude... Eh... Brebaje de evasión. Brebaje de tumba. De movimiento. Crea una piedra. No. Eh... Había una para recargar. Eh... Invocación. Rito de invocación. Rito de invocación. Summoning. Bueno. A ver. ¿Qué es el poder? El poder no. Eh... Tierra no. Eclipse no. Ira del cielo. Ira de la tierra. Protección no. Eh... Protección. Encarcelamiento. Santidad. Manifestación. Llamada bestial. Transposición. 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 Transformación del grifo. Carga. Car... Ah... Carga. Este es. Piedra armonizada. Polvo de piedra luminosa. El resto se dice de madera. Eh... Y cal. Eh... Carga la piedra no. Eh... Recarga un poder infundido al pararse dentro del círculo. Necesitamos una poción de regeneración. ¿Y saben que tenía en la mano? Una poción de regeneración hasta hace un rato. Eh... Vale. Poción de regeneración. La voy a multiplicar porque ya estoy hasta lo... Los apellidos... De... Eh... De ponerme... De... De... De hacer... Vale. Por aquí no era. Me está pegando un lagazo bastante importante. Puede ser un lagazo. Un cherry que lo pega cada tanto. Que... Uff. 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 Ahí... Ahí volven los FPS. Eh... Bajeados. Importante. Importantísimo. La cifra 2 en el witchery es algo constante. Poción de regeneración. Me la voy a poner aquí. Y supuestamente... Esto lo tendré que hacer entre... Lo tendré que haber hecho entre proceso y proceso. Pero... Como a mí me... Toc... Si siguen tocando los huevos. Vale. El tema. Supuestamente. Ahora si yo tiro esto. En... En medio del círculo. Que creo que es el círculo normal. No. Necesito dos círculos. Aquí tengo tres. Así que no hay tanto problema. Tiro esto aquí. Esto va a empezar a gastar energía de este altar. O uno de los dos. No sé de cuál. Pero... Gasta bastante. Y... Piqui. Vale. Esto supuestamente... Eh... Estaría... Cargándome. Vale. Cuatro mil de poder del altar. Durante... Infunde al pararse dentro. Lo voy a gastar en una poción de regeneración. Así... Así como así. Vale. Voy a sacar una... Quiero probar otra vez. Eh... Bueno. No quiero bajar otra vez. Regen. Vale. Regen. Vale. Poción de regeneración. Tiro. Y... Plash. Se la chupa. El altar no tiene suficiente energía. ¿Vale? Eh... Comor. Bueno. Vamos a hacer lo de los Hobgoblins. Y terminamos el episodio. ¿Vale? Voy a probar esto fuera de cámara. Vale. Lo de los Hobgoblins. Eh... Es el último... El último... Es la última ampliación del altar. Eh... Que tenía ganas de hacer. Eh... Cuyo crafteo es bastante interesante. Vale. ¿Qué se hace con eso? Creo. Este es el muñeco. Este es el cinturón. Que se... Eh... Panda de distorsión. Distorsiona los observadores. Que no nos sirve acá. Pero lo podemos hacer porque es un cinturón bonito. Se hace con un diamante. Lingote de cobaldite. Y pepitas de cobaldite. Eh... Oldenite. Vale. Vámonos por acá. Y ahora supuestamente... Tengo que tener varias posiciones de regeneración. Polvo de este. Y voy a sacar... Uno, dos, tres y cuatro. Y... Eh... Uno, dos, tres y cuatro de... Eh... Pepitas de cobaldite. Ahora... Chicos saluden a la puerta. Hola. Bueno. El tema. Eh... Supuestamente... Esto se hace... Con un diamante en medio. Que... Eh... Tiene que estar preparado aquí arriba. Aquí está. Ahí tenemos a la... Uy, hoy está especialmente chillona. Wow. Bueno. Hoy está... Especialmente subida la puerta, eh. Vale. Uno, dos, tres y cuatro. Y tenemos... El pentagrama. Esta cosa de aquí... Es un pentagrama. No sé si se puede poner en una pared. Vale. Eh... No hay crafteo con esto como tal. Pero... Ahora lo que podemos hacer es... Eh... Ponerlo... En un altar. Llámalo X, llámalo Y. Que puede ser cualquiera de los dos que tenemos ahí atrás. Y supuestamente me tiene que subir la energía del altar. Supuestamente porque no tengo ni... Paspíspida idea. Eh... ¿Por qué gasta este? Como que le da prioridad a este, ¿no? Bueno. Vamos a sacar esto. Vale. Bueno, muñeco, sal. Joder. Eh... Voy a darle con un... Con un martillo. Espero que esto no salga mal. Es increíble la cantidad de veces que puedo decir la misma cosa en un solo día, ¿vale? Ahí tenemos una copa y voy a meter esto aquí, ¿vale? Y... Eh... Tengo... ¡Uh! Por 10. Tengo 6200. Igual... Eh... Habían varios aquí arriba. Hmm... Interesante. ¿No será que yo puedo hacer varios y se podrán stackear? Porque si es así... El juego no ha terminado. Madre mía. ¿Es un productor de telenovela? Sí, sí, sí. Vale. El tema... Voy a fijarme esto. Último en el episodio, ¿eh? Que puede resultar bastante interesante. Tendríamos una enorme cantidad de poderes del altar. Que, ey... El capítulo 158. 158. Voy a llevarme... Tres diamantes más. Uno, dos y tres. Y voy a llevar... Creo que esto funciona así, ¿eh? No se crean que aquí soy un erudito. Pero... ¡Oh! ¡Wow! ¡Subidón! Vale. Un, dos, tres. Un, dos, tres y cuatro. Y ahora... Obviamente me hizo otra poción. Joder. Vale. Me hizo otra poción. Y... Voy a poner esto aquí. Sencillamente. Para que no me... No me craftee y demás. Vale. Y voy a hacer... Entonces... Tres diamantes en el medio. Que en realidad solo tengo para hacer dos. Bien. La mouse. Bien. Bien. Tus matemáticas. Cada día están mejor, ¿eh? Me voy a quedar con un diamante en el inventario. Si hagamos esto. Esto, 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 esto. Esto y esto. Vale. Y ahora tengo... Eh... Dos... Eh... Pentagramas. ¿Vale? Si esto funciona... Eh... Me caigo, me levanto y me vuelvo a caer, ¿eh? No me voy a quedar levantado, ¿eh? Aquí... La ley de menor esfuerzo. Chistes tontos, ¿eh? Pero... Cunden de vez en cuando. Vale. Creo que... Ahí está. Tengo el pentagrama. ¿Eh? Se ponen los tres. Y tenemos... Voy a llevarme esto. ¿Vale? Lo voy a poner allá atrás. Aquí. ¿Vale? Y este tiene... Eh... 8700... Bueno, ponele. Me voy a llevar este porque está tomando energía de este. El altar de allá. Y no quiero que tome energía de este, que es el que menos tiene. Quiero que tome energía del otro. Eh... Vale. Eh... ¿Qué hago? Me voy a llevar la decoración, ¿vale? ¿Qué es esto? Y creo que tengo todo lo demás. Sí, tengo los dos cálices. Las dos calaveras me gustan así, así que... ¡Nada, chicos! Espero que les haya gustado mucho este episodio. Este es el caldurón. Que siempre lo dejo apagado. Espero que les haya gustado mucho este episodio. De ser así, dejen un buen like. Y nos vemos en el siguiente episodio para mucho más de Terraria Craft. Con... Esperen. Se me ocurrió una decoración aquí. La parte... Y que viene... Ah, viene Halloween. Halloween, mi negro. Que posiblemente les haga algo en el mapa para Halloween, ¿eh? Alguna cosita linda de esas que estoy acostumbrado a hacer yo. Así que nada, chicos. Espero que les haya gustado mucho este episodio. De ser así, dejen un like. Y nos vemos en el siguiente episodio para mucho más de Terraria Craft. Con Archie y la mamá. Un besazo, un segundo. Y te voy a dar a ir al baño. ¡Yeah! ¡Buenos! ¡Buenos!